Para hallar el valor de esta expresión, primero buscamos 0.90 en el interior de esta tabla estadística y luego veremos qué números en estos márgenes le corresponde. Buscando vemos que no está exactamente el 0.90, pero están estos dos números que están bastante cercanos. ¿Cuál usamos? Si tu profesor dice, usen el valor que esté más cerca, entonces utilizaríamos a este, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué número le corresponde, vamos a buscar primero horizontalmente y luego verticalmente. A ver, horizontalmente, a ver, en esta misma línea hasta el final, ¿qué número encontramos? Al 1,2. Listo. Ahora, para verticalmente, arriba, en esta misma dirección. A ver, vemos, arriba. Aquí está. Solamente vamos a fijarnos en esta última, en el 8. Abajo era 1,2. Ahora, coloquen este 8 al final del 1,2. ¿Qué sería? 1,28, ¿verdad? Listo. Ya tenemos al 1,28 entonces. Entonces, esta expresión sería 1.28. Listo. Pero si tu profesor dice, no, yo quiero el valor más exacto. O sea, tenemos que hacer una interpolación lineal con ayuda del otro número. A este número le corresponde 1,28. Ahora veamos por acá. ¿A él qué número le corresponde? Como está en la misma fila, horizontalmente vamos a encontrar al mismo 1,2. Ahora para arriba, verticalmente. Ahora para él, verticalmente. ¿Qué número encontramos? A ver. El 9 va a ser, ¿verdad? Listo. Entonces sería 1,2 pero con el 9 al final. O sea, 1,29. Ahora vamos a trabajar con el 1,28 y 1,29. A ver. Si al 1,28 le corresponde 0,8997. Al 1,29, este otro número. ¿Qué número le va a corresponder al 0,9? O también 0,90, que es exactamente lo mismo, que está entre estos dos valores. Le llamamos Z. Vamos a utilizar la interpolación lineal que está por acá. Primero identificamos X sub 0. Sería todo este número, 0,8997. El X está por acá. X sub 1. Acá está el Y sub 0. Y acá el Y sub 1, que es 1,29. Ahora la fórmula dice, primero va Y, que es la incógnita, que sería Z. Ahora en la calculadora. Colocan el valor primero de Y sub 0, que es 1,28, más, abre en paréntesis, arriba Y sub 1, que es 1,29. Y así van reemplazando todo, siempre teniendo cuidado con los paréntesis. Y luego la calculadora dice que sale 1,28,167. Listo. Entonces ya tenemos el valor de Z.